El Hospital Nacional recibe recertificación ISO 9001 que garantiza calidad en sus servicios de atención. Estamos haciendo entrega a los certificados de renovación de las normas ISO 9001 al Hospital Nacional de Panamá y a la empresa Yavik S.A. ¿Qué actividades realizan estas organizaciones? Como todos conocemos, pues un servicio hospitalario y un servicio de atención, distribución farmacéutica. La importancia de estos sistemas de gestión, la importancia de esta certificación es siempre asegurar que las organizaciones proporcionan unos servicios conformes. La farmacia del Hospital Nacional fue la primera en ser certificada con esta norma de calidad en todo el país. Estamos recibiendo con mucho beneplácito la recertificación en la norma ISO 9001-2015, en la cual estamos enfocados desde farmacia en la seguridad y la calidad en la atención a los pacientes. La ISO 9001 se centra en la satisfacción del cliente y en la mejora continua de los procesos. Al adoptar la ISO 9001, las organizaciones de salud pueden asegurar que cumplen con los requisitos legales y reglamentarios que satisfacen las necesidades y expectativas de los pacientes y que están comprometidos con la excelencia en la atención médica. Hemos ampliado ahora su alcance, no solo en el laboratorio, sino que estamos certificados también en banco de sangre, en imaginología, en cuarto de urgencias, y recientemente incorporamos la vigilancia epidemiológica. Así que estamos felices de estar en esta nueva etapa y siempre comprometidos con la calidad de nuestros procesos y la seguridad de nuestros pacientes. Esta recertificación de la norma ISO 9001 reconoce al Hospital Nacional como de alta complejidad y a la vanguardia de los avances tecnológicos, que brinda servicios de excelencia de forma competitiva y segura a sus pacientes, comprometidos a su vez con el valor científico y social en beneficio de la comunidad. Milagros Córdoba, Telemetro Reporta. Gracias por ver el video.